Atención porque falló el zaguero, se viene Liverpool con Martínez, prepara el suroso, el medio rebotó, la busca en el área, tira, ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Liverpool! Federico Martínez, probó en el área, se equivocó la defensa, remató bajo al primer palo, no llegó Juan González y se inaugura el marcador en Belver. ¡Abre la cuenta Liverpool! Federico Martínez, la llave del gol para que gane el Leiria azul 1 a 0. Sí señor, en una jugada que parecía no tener mayores pretensiones para Liverpool, se quedó Morales en el cierre allí, después apareció el tiro abajo de Martínez cuando parecía que Juan González podía sacar el balón sobre el parante derecho de la pelota, entró justa allí sobre el caño, se abre el marcador en cancha de Liverpool cuando no jugaba bien el Leiria azul, es más, Sudamérica había tenido ya acciones de peligro, bueno, concreta gol allí el hombre de Liverpool y se pone en ganancia 1 a 0 y esto va a cambiar el estado de ánimo sin lugar a dudas y también es probable el trámite del partido. Bueno, acá vino a buscar la pelota Figueredo, lo marcan entre 3, la sacó notable para Martínez y vino el pase abierto y se viene Rosso y valió el gol por el segundo, viene, está Rosso al medio, gol, la pelota, viene, gol, 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 gol de Liverpool, el Colo Ramírez lo hizo, la pelota había rebotado abajo del arco, no lo pudo hacer, lo frega y por el segundo palo, apareció el gol y aborra el campeonato y aprovechó un cachón bárbaro que le dio Sudamérica en defensa. El Colo Ramírez por izquierda, termina facturando y mandando la pelota a la red, casi 42 primer tiempo, duplica distancias el negro de la cuchilla, Juan Ignacio Ramírez anota ganar a Liverpool 2 a 0. Y es un mazazo para el partido y para Sudamérica, porque la jugada se genera por la derecha, atrás de los hombres de Sudamérica, la pelota al medio, el rebote en papelito Fernández y después aparece el goleador Ramírez, que está donde tiene que estar, la pelota pega en el palo derecho, le queda a Ramírez, liga poco Sudamérica en esa jugada y es un golpazo a poco del final, del primer tiempo, gana el Negri Azul sin jugar mucho más que Sudamérica, pero sí aprovechando los gruesos errores defensivos y despacios que da el equipo del Pampa Viaggio. Bueno, tiene que jugar el Negri Azul, una pelota que sin embargo perdieron en la salida, la viene a buscar ahora Jiménez, entregaron para Pablo Olivera, vino atrás para que la domine allí, en la mitad de la cancha Pablo Caballero, la sacó afuera para Andrade, la quiso cachetear para el área, la termina sacando de zurda a Franco Romero, por la mitad de la cancha, se queda con ella Federico Martínez, arranca velocidad, se va al número 7, el de la marcación de la Beira, no lo puede tocar, que tiene amarilla, la hizo muy bien, la cruzó para Ramírez, está el otro, ahí está Ramírez, ¡gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Juan Ignacio Ramírez, el jolo, pero todo el gol es de Martínez, que la hizo notable, que ganó en velocidad por la mitad del terreno, que se sacó de encima a Navaira, que tiene tarjeta amarilla, te ponen un pase, bárbaro, a Ramírez que estaba solo, que se fabricó más el espacio, y que lo dejó parado, literalmente a Juan González, señores, le baja la cortina el partido a Liverpool, a los 12 minutos del segundo tiempo, de un rechazo defensivo, el contragolpe letal para el tercero, Liverpool 3, Sudamérica 0. Notable corrida de Federico Martínez sobre la izquierda, los espacios, los lugares tan libres que dejó Sudamérica, para que Liverpool de contragolpe lo matara y liquidara al partido, Ramírez, que juega realmente muy bien, porque además tuvo una frialdad impresionante para definir cuando se enfrentó al arquero Juan González. Gana Liverpool 3 a 0, ha sido contundente el equipo negre azul, ha jugado un gran partido de mitad de cancha hacia arriba, liquida el pleito, y con esto va a perder el invicto Sudamérica en la apertura del uruguayo. Fútbol total en la 54, la radio del fútbol. Bueno, se pelean por quién va a ejecutar, el último que agarró la pelota es Federico Martínez, que ha hecho un par de jugadas muy buenas, que hizo el primer gol, y que fue factote un clave para el tercero. Los otros dos goles los hizo el colo Juan Ignacio Ramírez, parece que nadie le saca la pelota a Martínez, que está allí pronto para ejecutar en 26 minutos el segundo tiempo. Quiere el cuarto Liverpool, gana 3 a 0 Sudamérica y va por más. El árbitro Jiménez indicando a qué altura va a ir la barrera, y el guardameta González desesperado indicando la ubicación de sus futbolistas. Se va a venir la variante, van a venir las últimas dos variantes en Sudamérica, y va a venir a breve a la cancha. El momento esperado en la jornada del retiro del minuano, pero antes este tiro libre, donde Liverpool tiene la gran chance de anotar el cuarto. Libre el palo izquierdo del guardameta González, va a dar la orden y la retró, llega Martínez, ¡gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! Federico Martínez se abrió la barrera, y en el sector izquierdo se tiró el arquero, llegó a tocar la pelota pero no pudo evitar el cuarto. Cuarto de Liverpool, segundo de Martínez, 4 a 0 gana Liverpool en una tarde, para el olvido, para Luzón, y de todo sonrisas para el dueño de casa. Sí, de muy buen partido, ¿eh? Este chico Martínez remató, la pelota pasó increíblemente allí entre medio de los hombres de la barrera, al palo izquierdo, ¿eh? del guardameta, que alcanzó a tocar, la pelota igualmente se metió, si algo le faltaba a la barrera era que se abriera de la manera que lo hizo, ¿no? Increíble, imperdonable, 4 a 0 golea Liverpool, gana bien el negre azul. Fútbol total en la 54, la radio del fútbol. Bueno, ya Olivera estaba jugando retrasado, casi que como un volante de enganche, no en su lugar habitual. Ahora queda Pablo Caballero como único volante de marca. Acá viene Liverpool por más, la pelota para papelitos forales, deshabilitado Ramírez, viene, 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 ¡gol! ¡Gol de Liverpool! ¡El colo! ¡Gol de Liverpool! ¡Juan Ignacio Ramírez para el quinto! Tres goles de Ramírez se lleva a la groba, un partido perfecto de Liverpool en la concreción, otro pase de papelito notable para el quinto gol de Sudamérica, en una jornada que le ha salido todo, todo al equipo local. Fútbol total en la 54, líder en audiencia comprobada.